Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestro tiempo de capilla y vamos a hacer una lectura en el libro de Amós, capítulo 5, versículos de 10 al 15. Dice, Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Amén. Ahora le pido a nuestra hermana Damaris Jimena, quien estará compartiendo en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por reunirnos de esta manera. Bendito eres, salvo y bendigo tu nombre porque eres grande. Amén. Te pido en esta hora que preparas nuestros corazones y también para que estemos atentos a escuchar tu palabra. Y el Señor también bendice a Jimena, quien va a compartir tu palabra, Señor. Por favor, sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le dejo lugar a nuestra hermana Jimena. Ok, les decía que me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una carrera extra, aparte de la teológica, que hayan estudiado. Así, mínimo cinco de ustedes, si pueden prender su micrófono y decirme orgullosamente, cuál es la carrera que estudiaron. ¿Sin orgullo? Soy mecánico. Ok. Educadora. Ok, muy bien, muy bien. Mecatrónica. Ajale. Ok. ¿Alguien más? Sí, bien. Sí, bien. Ok, muy bien. Bueno, ahorita todos ustedes que mencionaron su carrera me van a ayudar con algo, ¿sí? Me van a ayudar mencionándome de su carrera. Me van a ayudar con un ejemplo acerca de cómo algo interno transforma algo externo. Y les voy a dar yo un ejemplo para que me puedan entender un poquito más. Supongamos que yo empiezo a alimentarme de una manera muy saludable, entonces internamente todos mis órganos van a empezar a tener un mejor funcionamiento. Cada uno de ellos porque reciben los nutrientes de los alimentos que yo estoy comiendo, ¿no? Y externamente va a haber un cambio, se va a reflejar en la manera en cómo yo tengo más energía en las actividades del día, cómo yo puedo tener mayor movimiento, cómo la grasa empieza a bajar y empiezo a perder peso. Este, no sé, en el cabello, en la piel se refleja mejor, ¿no? Entonces, algo así que ustedes vean en sus carreras que al afectar lo interno automáticamente se refleja en lo externo. Alguien que quiera ayudarme, dos personas, está bien, tienen que ser todos. Por ejemplo, en la construcción, entre mejor sean los materiales de calidad, siempre la construcción va a ser mejor, mayor durabilidad, mejor fachada y sobre todo, pues, va a ser más seguro para la gente. Ok, muy bien, entonces, tienen que cuidar eso internamente para que externamente se eje, ¿no? Así es. Ok, ¿y alguien más? Yo trabajé en procesos industriales y en la maquiladora. Es importante que las partes internas que se ensamblan en un producto ya lleguen muy bien y estén en buenas condiciones para el producto final y obviamente esto garantiza la calidad del servicio del producto al cliente. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Yo creo que en muchas carreras y en muchas cosas podemos observar cómo al cambiar algo internamente el exterior es totalmente afectado. Si tú veas el motor de un carro, obviamente el exterior, todo lo que es el funcionamiento del carro se va a ver reflejado, igual en medicina, cuando el cuerpo internamente está enfermo, externamente también se puede ver y en muchas otras cosas, ¿no? Y así como todos estos ejemplos son afectados internamente y se refleja de manera externa, así también en el área espiritual. Cuando internamente la relación con Dios es buena y nuestra adoración a Él es verdadera, externamente se va a reflejar en la manera en cómo actuamos, en la manera en cómo pensamos, en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo tratamos a los demás, incluso en la manera en cómo estamos, ¿no? Y creo que más de uno hemos podido comprobando esto en la carne propia, ¿no? Y el día de hoy, en este pasaje, vamos a ver dos pasos a seguir para una verdadera adoración a Dios por medio de nuestras acciones. Y si tienen ahí ambos 5 del 10 al 15, vamos a centrarnos un poquito más en los últimos dos versículos, en el 14 y el 15. Y el primer paso es... Dos veces nos está diciendo que no busquemos lo malo y que abrezcamos el mal. En pocas palabras es odia el mal, deja de hacer lo malo. Los seres humanos no somos seres espirituales, somos seres físicos, emocionales, sociales, y en todas y en cada una de estas áreas quiere que le adoremos verdaderamente, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestro corazón, y también con nuestras emociones y nuestras relaciones. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer Amos y conocer un poquito el contexto, se darán cuenta de que su relación con Dios y la adoración que ellos daban a Dios era totalmente falsa. Y por consiguiente, sus relaciones eran muy, muy malas. El pueblo de Israel no estaba adorando a Dios desde una relación íntima con él. El pueblo de Israel solamente estaba fingiendo que adoraba a Dios. Y pues todos sabemos que tarde o temprano esa mentira obviamente iba a salir a la luz. Ese modo tan ligero de adorar a Dios iba a comenzar a dar frutos. Y simplemente cuando leemos el libro de Amos nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Internamente ellos estaban mal. Y se vio reflejado la manera en cómo trataban primeramente a Dios como un Dios más de todos los dioses que tenían. El Dios del sexo que era el principal que ellos tenían y cómo se prostituían en los templos para darle adoración a esta diosa. Y trataban a Dios como una opción y no como una única relación. Y obviamente pues debido a esta falta de conexión íntima y única con Dios, era obvio que el pueblo no estaría en sintonía con los intereses de Dios. Mucho menos con la manera en la que a Dios le agrada que amemos a los demás. El pueblo comenzó a tratar a los peores peor que perros. Se les vendía como esclavos sin ningún derecho. Se sobornaba a los ancianos que se supone que ellos debían poner un cierto orden ahí y ellos debían de dar justicia. Se les sobornaba. Para que pues no actuaran con justicia. Se prostituían en los templos como les había comentado. Se cobraban impuestos a los pobres para que los ricos se pudieran con casas lujosas. Eran deshonestos, eran orgullosos y la lista podría seguir y seguir y seguir. Esta falta de relación y esta adoración falsa dio como resultado que externamente ellos estuvieran totalmente desconectados de la voluntad de Dios. Y si no adoraban a Dios espiritualmente, menos lo iban a hacer con sus acciones. Y se vio reflejado en cómo trataban a su prójimo. Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esta misma situación, tan sutil al principio, pero tan escandalosa cuando llega a producir frutos. Y este pasaje nos da el primer paso para dar una verdadera adoración a Dios. Y es, déjalo malo. Aborrece lo malo y no hagas lo malo. Y es algo que nosotros pudiéramos decir, ay, pero es algo muy sencillo. Sí, pero es algo muy difícil también. En este caso, para ellos, como para nosotros, el llamado es muy claro. Deja de adorar a otras cosas que no soy yo. Deja de fingir que tienes una relación conmigo. Deja de ser orgulloso. Deja de ser mentiroso. Deja de ser engañador, deshonesto, hiriente, injusto. Deja de pelearte con tu prójimo. Deja de ofender a tus hermanos. Deja de humillar a los que menos saben. Deja de sobornar al policía. Deja de ofender a tu mamá. Deja de desobedecer a tu papá. Deja de engañar a tus profesores. Deja de ofender a tus profesores. Y muchas otras cosas. Y si te sentiste identificado con alguna de estas acciones, entonces creo que sería bueno que diéramos el primer paso hacia una verdadera adoración a Dios desde adentro. Y que nos conectemos con los intereses de Dios, que obviamente no son ninguna de estas cosas que yo mencioné anteriormente. y que deseamos dejar de hacer el mal. El segundo paso, el número dos, es trata a los demás como Dios los trataría. Y el segundo paso es tan importante como el primero, sin embargo, hay cierto grado de dificultad en él, ya que no solo implica una acción pasiva, como es el dejar de hacer algo malo, sino implica una acción que demanda hacer una acción, que demanda hacer algo más. Y me atrevería a decir que hasta las personas que no tienen una relación tan íntima con Dios podrían cumplir el primer paso. ¿Por qué? Porque es simplemente dejar de hacer lo malo, es dejar de hacer una acción, es una acción pasiva. Pero lo difícil viene cuando tenemos que hacer algo de nosotros. En el versículo 15 dice, aborrece el primer paso, y el segundo paso es, y ama el bien. Y estableced la justicia y el juicio. Ahí está demandando acciones. No solamente es, deja de hacer esto, sino haz esto. Dios solo quería que el pueblo de Israel, pues dejara de adorar a todos sus dioses y ya. Él quería que actuaran, que ahora lo adoraran solamente a él. Dios no solamente quería que el pueblo de Israel dejara de maltratar al hombre, y dejara de tratarlo de una manera tan mala, sino que quería que actuara, que diera el paso número dos, y ahora amara a su prójimo. Que no solamente dejara de hacer el mal, sino que lo tratara con amor. Dios es un Dios de acción. Y cuando uno tiene una relación con él y busca darle una verdadera adoración, pues lo que va a pasar es que Dios va a demandar que actúe en favor de sus sínteses y refleje su carácter por medio de ello. Este pasaje y este paso nos anima a hacer el bien, a amar el bien, a hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues leyendo su palabra, teniendo una relación con él, escuchando verdaderamente a Dios y cuál es el deseo que él tiene para con nosotros y con el prójimo. Y ahí encontramos, leyendo su palabra, obviamente, que él busca que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos a los pobres, que respondamos con palabras dulces, que seamos pacientes, que busquemos la justicia, que seamos misericordiosos, que anhelemos oportunidades de servicio. De esa manera, reflejamos a quien adoramos. Y le damos la gloria y la honra a él como una verdadera adoración llevada a la práctica. No solamente es de labios para afuera y decir, sí, Dios, yo te alabo, sí, Dios, yo te amo, sí, Dios, yo quiero tener una relación contigo. No solamente es de labios para afuera, sino que verdaderamente se refleja en la manera en cómo tú actúas y cómo tratas al prójimo. Lamentablemente, el pueblo de Israel pues siguió con su adoración a todos estos dioses. y obviamente es un mal, su maltrato al prójimo, pero sin embargo, a mí Dios me sorprende muchísimo. Porque tanto en ese tiempo como ahora, nos ofrece misericordia y esperanza si nosotros decidimos odiar el mal y amar el bien para buscar una verdadera adoración que le agrade a Dios. Y en esta tarde nosotros hemos aprendido dos pasos a seguir para una verdadera adoración a Dios por medio de nuestras acciones. y la primera es no trates a los demás como Dios trataría. Y la segunda es trata a los demás como Dios los trataría. Parecen casi iguales, pero no. Y hermanos, ciertamente todos los días nosotros convivimos con muchas personas. Entra a casa, en la iglesia, aquí, en el seminario, en el trabajo, no sé, en muchos lugares, ¿no? Debemos de procurar reflejar a Dios por medio de nuestras acciones. Debemos de procurar darle una adoración a Dios incluso en nuestras acciones. La relación con Dios debe de verse reflejada en la manera en cómo actuamos, en la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo pensamos. Y a nosotros reflejar a Dios le damos la gloria y la honra a Dios. y si en esta mañana tú te sentiste identificado con alguna de las acciones que yo mencioné anteriormente, te invito a que tomes un tiempo para autoevaluarte y que seas sincero contigo mismo. Dios ya te conoce, Dios nos conoce perfectamente, sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos autoengañamos. Y te invito a que decidas el día de hoy poder darle una adoración verdadera a Dios teniendo primeramente una relación con Él decidiendo dejar el mal y hacer el bien. Entonces, vamos a vamos a orar hermanos. Papá, muchas gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra Señor, que siempre es tan fuerte, pero es tan buena para nosotros. te pido Señor que si hemos estado viviendo de una manera en la que no te agrada Señor, si te hemos estado dando una adoración falsa pensando que es verdadera Señor, te pido que tú redargullas nuestros corazones y nos ayudes a dejar de hacer lo que no te agrada y poder adorarte Señor de una manera que a ti te agrada, amando lo bueno, amando a nuestro prójimo, pero amándote a ti principalmente. Te pido por la vida de cada uno de mis compañeros Señor, que tú les ayudes en este proceso día con día. En el nombre de Cristo Jesús, amén.